Festival Primavera Sound llega a Bogotá, precios de boletería y artistas. Este 26 de abril, la industria de los conciertos en Colombia volvió a vibrar con el anuncio de un nuevo festival a la capital del país y emociona a los melómanos, pues es uno de los más importantes del mundo. El Primavera Sound, es un festival que tiene más de 20 años de trayectoria en Barcelona, donde se ha hecho desde 2001. Sin embargo, gracias a la gran acogida y renombre que ha conseguido, en junio de 2023 volverá a Porto y se expandirá para llegar a Madrid. Vea también, por Di Mayor, cancelan el concierto más grande de rock que se iba a hacer en Bogotá. Pero eso no es todo, ya que además de su expansión a más ciudades de Europa, también llegará a Latinoamérica. Por lo que Bogotá también podrá vivir la experiencia del 9 al 10 de diciembre. Aunque todavía no se ha revelado el line-up que tendrá el debut del festival en Colombia. Es muy común que se tome como referencia al cartel que se tendrá para la edición europea. En ese sentido, sería muy posible que varios de los nombres que están confirmados para el evento en Madrid. Barcelona y Oporto, durante los primeros fines de semana de junio, lleguen en diciembre al Parque Simón Bolívar en Bogotá. Pero también a Buenos Aires y Sao Paulo, que son sedes del festival. Vea también, Madonna agitó a México con anuncio de concierto, fecha, lugar y cuándo venden los boletos. Algunos de los nombres que se destacan dentro de los 200 actos que tendrá el festival en España y Portugal, y encabezan el cartel en Europa son. Cabe destacar que algunos de estos artistas ya han visitado el país en ocasiones anteriores. Como la intérprete de Despecha y el DJ británico, por lo que no sería descabellado pensar en un regreso. Además, la banda Maneskin ya tiene un show programa en Bogotá durante octubre pero podría repetir en diciembre. Por ahora, no se conocen los precios que tendrá la boletería para cada día del festival o para quienes quieran ir los dos días. Pero se puede tomar como referencia que en Argentina los precios para el 2022 estaban alrededor de los 210.000 pesos colombianos por día y 700.000 pesos para los combos de cuatro días, ya que en ese país se realiza todo un fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!